Tienes derecho a permanecer callada, lo que tú me digas, lo usaré en tu contra No me lo contaron, lo vieron mis ojos, te miré con otro y eso es lo que importa Me crucé en la calle pa' que tú me vieras, por eso agachaste pronto la cabeza Me sentí morir al verte a su lado, es el mismo dono que te anda rondando Si ya no me quieres, dímelo de frente, puedes ser el hombre que a ti te conviene Me sentí morir al verlo a tu lado, lo que tú me digas, lo usaré en tu contra Te conviene más que darte callada y que no te extrañe si se va con otra Me crucé en la calle pa' que tú me vieras, por eso agachaste pronto la cabeza Me sentí morir al verte a su lado, es el mismo dono que te anda rondando Si ya no me quieres, dímelo de frente, puedes ser el hombre que a ti te conviene Me sentí morir al verte a su lado, lo que tú me digas, lo usaré en tu contra Te conviene más que darte callada y que no te extrañe si se va con otra